Arreglamo Berulang kali ku mencoba Memujuk hati Lupakan semua Kerana Namun mimpi bertemu lagi Di saat kau Tidak ada di sisi Ku berpegang pada janji Tercipta Antara kita dulu Hilangmu tiada berganti Biarlah begini Ku belayar di lautan Tidak bertepian Sesekali disedarkan Ombak yang mendatang Aku seperti Hilang Punca arrega Tujuan Aku puisikan namamu Bersama ini Di dalam sentuh Sama lima Sama lima Ada mas kose Ku berpegang pada janji Tidak bertepian Sesekali disedarkan Sesekali disedarkan Ombak yang mendatang Aku seperti Aku seperti hilang Aku seperti hilang Punca arrega Aku seperti hilang Punca arrega Punca arrega Aku puisikan namamu Bersama rindu Di dalam sentuh Di dalam sentuh Di dalam sentuh Tidak bertemu ¡Suscríbete al canal! 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 la ley caro a poco o 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 yongkang go sliramu gede rosa trisnaku yongkang go sliramu ranyu no kue lali karo aku loro atiku atiku kan loro rasanya nyanti tembus ning do do nangisku iki merguk kue senja lari kebangetan opo salahku iki opo josa ku iki aneka safari record ayo mas yaya kalong emas ku imbien tak tuku tak pas lagi yongkang go sliramu gede rosa trisnaku yongkang go sliramu ranyu no kue lali karo aku loro atiku atiku kan loro rasanya nyanti tembus ning do do nangisku iki merguk kue senja lari kebangetan opo salahku iki opo josa ku iki opo josa ku iki josa ku iki josa ku iki josa ku iki musik 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 sósak masti ne ee ati ik万ouen uang syndrome La tres nani blén janí janji Opo ora elen naliko semono Kepak kembang wangi ceroneng dodo Kepi emane iki pancen naseku Kutu nanggang ngoro koyo mangkene Remoh hati iki yen eleng janjine Orang ibo jepulami suai Ke opo salah awaku iki Oe nganti teko mnen janji janji Opo merko kahanan urib ku iki Marakwondo seci karo urib mu Aku naloso merko kebaco tresno Orang ibo saigili citro Orang ibo sajari rekod Ons aji Encu Angan Ons aji Llen cani canji Opo ora ele Naliko semono Opa kembang wangi joning dodo Tapi emane iki pancena haseku Putu nandang ngoro koyo mangkene Kino ati iki Nyen eleng canjine Orangiro ceku lame suai Sakno, sakno Ki apa salah awatu iki Oling nganti teko mlin canji canji Opo mwarko kahananmu rebu iki Warat pondo secikaro urebnu Aku nalongso mertua ke pacotresno Orangiro saigili citro 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 Cuando se cayó en la vida, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. y 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 No es un sentido en mi corazón Para dejarme de ti, oh mi amor No te voy porque te prometo No te daré tu amor Mi amor, mi amor Cienciasatu unico Música Percaya padamu Kasihku akan Menunggumu Demi cintamu Relaku Berpisah Meski segan lama Kita takkan bersuah Pergilah Kasih Usah risaukanku Yang menanti Munggu berat Hatiku meninggalkan Dirimu Dukasi Air mata berlinang Bukan kembali Kepada dirimu Setiamu Takkan ku Buatkan Tak percaya Hanya dirimu Kasih satu yang ku sayang Takkan tergantikan Semoga Takkan denganku Satu hati Sampai mati Setiaga Dekati Dekati Adik Dekati Adik Dekati 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 Yo, mas Goso Mas Yaya, choc ngalamu nae Kau menangis dilu hati ini Sayangku akan tetap abadi Sampai akhir masa kau kuatili Hanya kau yang aku sayang Sumpah mati bukan maksud di hati Untuk meninggalkan dirimu oh kasih Ku menggab pergi karena janji Ku sangkasih engkau bersedih Cintaku suci Hanya satu untuk dirimu Kosong Ku percaya padamu Kasih ku akan mengguna Demi cintamu rela ku berpisah Meski sekian lama kita takkan bersuah Pergilah kasih Usah risaukanku yang menanti Sungguh berat hatiku meninggalkan Sungguh berat hatiku meninggalkan Dirimu kekasih air mata berlinang Ku akan kembali kepada dirimu Setiapmu 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 takkan ku keluarkan Mengguna lagi Kasih satu yang ku sayang Akan tergambikan Semoga kau dengang ku Semoga kau dan beratiku Semoga kau dengang ku Semoga kau dengang ku Mesih satu yang ku sayang Takkan tergantikan ku Semoga kau dengang ku Setiapmu sampai mati ¡Santara, carganta! ¿Cuándo mami? ¿Comómeno que me vaya? ¿Comómeno que me vaya? ¿Comómeno que me vaya? ¿Comómeno que me vaya a la ladies? me comprobaré, me comprobaré, me comprobaré, me comprobaré. Matur suono es galam ngancani aku Jangan frene iso nompok kekuranganku Anane wongene ngongopo anane Kacau sing supir palapurane Matur suon kusti pun maringi sing kemati Mugoslawase aku uwek dati sisi Mugoslawase aku uwek dati sisi Mugoslawase aku uwek dati sisi Matur suon kusti pun maringi sing kemati Mugoslawase aku uwek dati sisi 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 Matur suon kusti pun maringi aonde Jangan frene iso nompok kekuranganku thou buwak dati sisi Mugoslawase aku uwek datiheng kok Taki Sis Mugoslawase aku uwek dati sisi Mato sun gusti, mpon marini sing kemati Muto selawase aku, kowe tetisici Mato sun gusti, mpon marini sing kemati Meningati, sakpe koteo bakal tatrasnani Maka kerembulan, rapakali sangganteni Mpongkoye, singtati, kemange lati Mato sun gusti, mpon marini sing kemati Muto selawase aku, kowe tetisici Mato sun gusti, mpon marini sing kemati 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 yo. ¡Suscríbete! 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 Siara pedihnya dapat tak kau merasakan Kita terpaksa berpursa untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata Angka jauh menitip puncak menara gading Yang menjanjikan hidup sempurna Tapi aku hanya tunduk ke bumi hidup tertekan Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara berkurung terhukum Hanya bertemankan sepi Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara berkurung terhukum Hanya bertemankan sepi Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini Oh tiara pedihnya dapat tak kau merasakan Oh tiara pedihnya dapat tak kau merasakan